Qué gusto, Andy, poder charlar contigo de vuelta después de haberte tenido ya para la RPC el año pasado, en Los Platinos, antepasado en Los Fénix y ahora nominada, te tocó estar ahí mismo el día de anunciar los nominados. Exactamente, fue muy divertido porque realmente yo no me lo esperaba para nada, yo estaba ahí, me habían invitado a anunciar las nominaciones y ahí me dieron la sorpresita. Una película también muy importante que te tocó meterte en un personaje también bastante complicado. Sí, la verdad es que sí, porque es una fiscal de derechos humanos que está investigando un crimen que involucra a un militar muy potente y termina siendo asesinada. Era una mujer muy fuerte y a mí me encantan este tipo de personajes. Y era también una historia que me tocaba mucho porque mi mamá también fue fiscal y mi mamá murió en el 2003, pero bueno, era una mujer sumamente fuerte y súper apasionada con su trabajo y la verdad es que me inspiró mucho. Te toca también competir con otras mujeres talentosas, algunas amigas tuyas también, ¿verdad? Sí, 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 de Juana, Juana y yo somos muy amigas, somos como hermanas, nos venimos acompañando, empezamos casi que al mismo tiempo a trabajar, nos venimos acompañando desde entonces, hemos trabajado juntas, hemos viajado juntas, siempre nos hemos apoyado, entonces hace esta nominación mucho más especial, más como una aventura, ¿no? compartirlo con una amiga a la cual también admiro muchísimo. Y ahora estoy con un par de proyectos, pero como es el cine, mejor no contar porque tú sabes que todo cambia en un segundo y uno no sabe, hasta que no esté rodando, todo puede, sí, modificarse entonces, pero bueno, estoy contenta. Siempre intento estar moviéndome, estar creando algo o estudiando o no sé. También estuviste en 2091, que fue como muy explosiva, esa serie, ¿verdad? Comprendo con muchas actores de Iberoamérica, de diferentes partes de Iberoamérica. Sí, sí, acaba de terminar en Fox, 2091, que la grabamos, la robamos el año pasado, fue, ¿no? Sí, y lo que pasa es que, claro, como dividieron la temporada en dos tandas, por eso me quedé así como un poco... Pero también estuvo muy bien, muy divertido trabajar con tantos actores de distintos países, hicimos un grupo de amigos, todavía tenemos el chat, todavía ese chat sigue vivo y eso que ya terminó la serie, pero el chat sigue vivo, nadie ha abandonado el chat y sigue ahí, sale mucha información en ese chat. Así que ya sabes cómo armamos un grupo muy bonito y nos volvimos muy amigos. Muchas gracias. A ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!